Hola, bienvenido a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer un pudding, o pudding de pan sin horno. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 250 g de pan del día anterior. 1 litro de leche, a ser posible entera. 190 g de preparado para flan con azúcar añadido, que equivale a 8 porciones y en otros países se le conoce como polvo para preparar flan. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 1 cucharadita de canela en polvo. Y caramelo líquido, que si queréis saber cómo se hace, os dejo un enlace abajo en la descripción. Yo lo voy a hacer en un molde que mide 29 x 19 cm. Y lo primero que vamos a hacer es poner el caramelo líquido en el fondo. Y una vez listo, mezclaremos la esencia de vainilla con la leche. Ponemos el preparado para flan en un cazo y le añadimos la canela. Y le iremos echando la leche poco a poco mientras lo mezclamos con la varilla. Y una vez bien mezclado vamos a empezar a hacerlo. Y para ello pondré la placa bran a fuego medio. Y lo iremos moviendo constantemente hasta que empiece a hervir. Como vemos ya ha empezado a hervir, así que apagamos y lo partamos. Y se lo añadimos al pan. Y vamos a mezclarlo muy bien. Y como vemos ya lo tenemos muy bien mezclado y vamos a ponerlo en el molde. Y ahora vamos a dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Una vez que esté a temperatura ambiente lo he tapado y lo voy a meter 2 horas en el frigorífico bran. Ya han pasado 2 horas y ahora voy a pasar a darle la vuelta en el plato. Ya le he dado la vuelta y aquí podéis ver un trocito. Y con lo fácil que es de hacer tiene una pinta estupenda. Y ahora mismo voy a pasar a probarlo. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y yo ahora mismo voy a probar este pudin que tiene una pinta deliciosa. Cremoso. Riquísimo. Ya sabéis animaros y hacedlo que es facilísimo hacer. Un besito y hasta el próximo vídeo. Un besito y hasta el próximo vídeo. Un besito y hasta el próximo vídeo.